Y ahora yo a usted le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe quién es Ernesto Reyes Urbino? Bueno, dicho así, yo creo que según él me ha confesado solamente su mamá. Pero cuando decimos DJ Spanglish, seguramente ya usted sabe que es el ganador del premio de la popularidad de Cuerda Viva 2024. Y es nuestro siguiente invitado. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Mola Habana. Ahora sí te pregunto, ¿estás feliz? ¿Estás contento? ¿Cómo te sientes? Wow, feliz, doblemente, triplemente, multifeliz. ¿Tú esperabas ese premio? Dime la verdad. Porque de pronto yo escuché que alguien dijo, es que él nunca se había presentado en nada, él nunca había tenido interés en competir, en nada de eso. No, a ver, no es que no tuviera interés en competir, sino que la canción la tenía ahí guardada y yo me presento en Cuerda Viva con el objetivo de darle promoción a mis presentaciones. Y voy con los bailarines y la misma Ana, la directora de Cuerda Viva, me pregunta si tengo una canción mía. Y le dije que sí, bueno, mira, vamos a hacer esta canción. Y resulta que la canción como que fue de preferencia. Que es muy pegajosa. Sí, sí. Muy pegajosa. Y está ya pegada en la calle ya, que eso es lo que más me gusta ahora mismo. Ese era el objetivo. Y entonces ella no me comunica que yo estaba nominado y de momento estoy viendo el teléfono por Instagram que sale la publicación y de momento estoy nominado a Más Popular, a Música Electrónica, a Artista Nobel. Yo no pude comer esa noche. Y ahí dijiste, pero Anitta está loca. No, hasta que me cogió sorpresa porque no sabía tener no una, tres nominaciones. Exacto. Para ser la primera vez, claro. Claro, ya eso para mí era algo grande ya, porque en mis inicios, mi sueño siempre fue tener un premio y actuar en un escenario así grande, tú sabes, con las luces, con las pantallas, con los bailarines. Porque tú eres sonidista de profesión, o sea, fue lo que estudiaste como sonidista. Ah, sí, graduado de profesión en 2008, hace años ya, pero bueno. No hace tanto. Ajá, hace poquito. No hace tanto. Sí, más o menos ahí. Y entonces, sí, a partir del 2010 empiezo un mundo de DJ, pero antes de ser DJ yo fui rapero. Y ya conocía los escenarios, pero como que se me olvidó ya esa parte de ganar los premios, los escenarios grandes, porque más o menos me acostumbré. Fui DJ de PMM, entonces también ya estaba acostumbrado a eso, pero como DJ de fiesta, de eventos populares, siempre tenía una posición que es atrás, no adelante. Claro, claro, claro. Y entonces, al tener esta posibilidad de estar ya adelante, de ser mi propia canción. Es un proyecto como tal, es un proyecto como tal, DJ Spanglish, que además me da mucha gracia porque ese día con la, había mucha euforia en el teatro. Sí, sí, mucha euforia. Y muchas veces dijimos, estos son los que quedan, DJ Spanglish. Y de pronto yo, yo me sorprendí que luego yo en algún momento dije DJ Spanglish. Spanish. Me quitaste el English. Y yo dije, ahí la lía se fue completa. No, pero no pasa nada. Es que había, de verdad, había... Eso se convirtió en meme ya. Ah, yo no lo he visto. No te puedo creer eso. Sí, después de lo envío. Es que la gente no perdona. Qué vergüenza. Señores, es que había que estar ahí. Sí, había mucha tensión realmente. Mucha tensión. Y yo realmente no esperé. Fue tanta intriga para decirlo. Sí. Ah, pero había cuando mencionaste que era música más movida internacional de DJ. Y el cari, la adrenalina ya. La gente sabía que eras tú. Y se me olvidó decir a Carla. ¿A quién es Carla? Carla, la esposa mía, que siempre está ahí presente conmigo. Ah, porque eres DJ Spanglish. Spanglish. Es casado. Sí, sí. ¿Y cómo esa mujer acepta esa vida nocturna que llevas? Bueno. ¿O te la llevas contigo? Mayormente está conmigo. Sí. Y me conoció así. En el 2010, cuando ella me conoció, ya yo estaba allá en el mundo de la parándula. ¿Te conoció brincando en una discoteca? Así mismo, como me ven ahorita de aquí, brincando así mismo. Y entonces, nada, ella no tiene problema con eso. De hecho, tenemos dos hijas, Garolina y Flavia. Ah, sí. Que ya ellas están acostumbradas. Me dicen, papá, viniste. Sí, pero bueno, me voy rápido corriendo. Te vas de nuevo. Ay, papá. Pobrecito. Qué bueno, qué bonito que así sea, ¿no? Cuando hay complicidad en la familia, cuando hay comprensión, yo creo que ya hay un camino ganado. Así es que, Carla, disfruta el éxito de tu queridísimo esposo que hoy ha sido el encargado de nuestra apertura musical. Yo te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Sobre todo porque lo que haces es para alegrarle la vida a otros. Sí. Y yo creo que todo lo que se hace en ese sentido es bienvenido, porque de pronto la vida a veces se nos torna tan convulsa, tan estresante, tantas cosas que nos agobian y que haya algo que nos alegre a la existencia, eso es para aplaudir. Incluso cuando el estrés es mío, debo alegrar a la gente igual y lo hago con plena, es decir, dado a eso completamente, porque yo sé que la gente aprovecha ese momento de fiesta para pasarla bien. Exactamente. Entonces, es mi papel. Además, ¿tú crees que yo todos los días tengo ganas aquí de venir con una sonrisa y maquillarme? No, a veces no, pero la gente no tiene culpa. Claro. Y hay que darle lo mejor. Y para eso entonces está DJ Spanglis. Muchísimas gracias, mi vida. Gracias a ustedes, gracias a vosotros. Muchos éxitos.